Días pasados, palabras que conservan sabiduría, enseñanzas que forman un mejor futuro, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación, esto es recordando con nuestro Pastor General, iniciamos. En el libro 27, capítulo 27 de Mateo, vamos a leer del 51 al 61, 27, 51, estamos siempre con la crucifixión, los efectos y las lecciones que podamos aprender en este precioso pasaje, Mateo 27, versículo 51 al 61, dice el Señor en su palabra. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad, y aparecieron a muchos. Los, dice el cinturión, y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, este fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, entonces Pilato, mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Padre, te damos gracias por esta hora, bendice tu palabra, Señor, enséñanos una buena lección de este espectáculo de la crucifixión, tan conmemorable, tan bendito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Amén. Pueden tomar asiento, amados. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo, era un velo extremadamente sellado. Ahora, esto tiene una importancia muy buena, porque esto era tejido de lana, de todo, pero su grosor es más o menos de eso. ¿Qué significa el velo del templo? Significa que nadie podía perdonar los pecados de nadie, sin que no hubiera expiación por los pecados dentro del tabernáculo. Ese velo, es grueso, se abría nada más una vez al año, solo una vez al año, en el mes de Nisan, el mes de, al final de la fiesta de los tabernáculos, en el mes de la Pascua, donde se tenía que sacrificar el cordero. Ahora, la entrada al tabernáculo, la entrada al tabernáculo es un altarcito como los que ustedes han visto en miniatura en las iglesias católicas. Esa es la entrada al tabernáculo. Ese es un lugar santísimo, donde se pone el copón. Es más o menos una idea, para que usted tenga una idea. Y siempre hay unas graditas. Lo único que, en ese tiempo, las gradas, las gradas no existían, sino una rampa. Y el sumo sacerdote entraba de espaldas al lugar santísimo una vez al año. Solo una vez al año, para expiar por los pecados del pueblo y para expiar por sus propios pecados. Una vez al año, y entraba con la sangre del cordero sin mancha y rociaba las cuatro esquinas, hablando de la protección, del lavamiento, del control que la sangre o el poder que la sangre de Jesucristo tiene. Y luego, las salas de los quirubines, supuestamente, son la protección a la gloria de Dios, lo que no, que lo tengan que proteger. Pero, su protección a la gloria de Dios, hice, se traba la sangre en los cuatro costados de esto. Y eso significaba que, que, están pensando, ¿verdad? Están pensando, que esos pecados estaban guardados. Estamos hablando ante de Cristo. Esos pecados estaban guardados, no perdonados, no lavados. Es como cuando usted barre la casa, y va a llegar, visita, y levanta la alfombra. O, como levanta el, 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 el cobertor de la cama, también, ¿verdad? Para adentro, y ahí está la basura, al tercer día, mueve la cama y saca todo lo que está adentro. Esos pecados, no están perdonados. No estaban perdonados. Esa era la expiación. Esa era el pago momentáneo que había. Para mí, para que el Señor, para que Dios, no estuviera enojado con el pueblo que había pecado. Entonces, Él, expiaba por sus pecados, y expiaba por el pecado de todo el pueblo. Y fíjese usted, este era un, se llama, se llama en el hebreo, el Shekina. Otro le llaman Shekina. Como quiera. El hebreo no tiene acentos. Todas son fonéticas, todas son Shekina. Todos son acentuados. Entonces, ahí, el hombre entraba, el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, entraba, una vez al año, y entraba de espaldas, porque al subir la grada, usted demuestra su desnudez. Es por eso lo que le pasa a las hermanitas que vienen con minifalda allá arriba. Por eso es que no levantan el pie, sino que saltan la grada. Eso es lo que hacen, la que van bajando aquí la grada. Ellas no bajan, sino que, ya, la otra, como que es peregrina, llegan aquí abajo, ¿verdad? Ya cuando llegan abajo, ya de una sola vez, para un lado. Ahí entraba el sumo sacerdote de espaldas. Con calzoncillos hasta aquí. Fíjense, mire, lo importante, donde no puede entrar nadie. Y en la punta de los calzoncillos, en las borlitas de aquí, llevaba campanitas. Y además de eso, en uno de los tobillos, estaba amarrado un lazo precioso de lino, blanco. Porque si el sumo sacerdote, se internaba en el lugar santísimo, con la sangre preciosa del cordero. Se internaba en el lugar santísimo. Y no era, y no era el puro, ante los ojos de Dios. Yo desconozco los requerimientos del sumo sacerdote, los desconozco. Pero no era el puro, el sacerdote moría. Entonces, todos los que estaban afuera del templo, estaban dándole el asito para que él caminara, entrara. Y él va moviendo, tiling, 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 tiling. Usted ahora sabe por qué suenan ahora las campanitas a los católicos. No sabían, es una copia. Es una copia. Por eso es el momento de la consagración. Por eso es una copia. Por eso es que ese lugarcito del Copón, es una copia del lugar santísimo. No, no, no crea que ellos han inventado estas cosas. Es una réplica. Es una réplica. Y la campanita es el momento especial, y es el momento en que el sacerdote puede tocar, después de la consagración, el sacerdote católico puede tocar el copón y la hostia, sin ser contaminado. Porque recuerde que es un sacrilegio tocar esos elementos, de acuerdo a la iglesia católica, con las manos inmundas o un hombre en pecado. Entonces, igual, repito, esto es una similitud, es una alegoría, es una cosa que no digo que es igual. El sub-sacerdote entraba y llevaba esas campanitas, los que ahora suenan a la hora de la consagración, y hay esa genuflexión cada vez que usted pasa por el altar y cambia la Biblia de un lugar, o pone el copón de un lado, pone la hostia de un lado, pone el vino del otro lado, y hay una genuflexión. Entonces, cuando cambia esa situación, cuando cambia esa imagen de que el hombre va para adentro y sale, ya no lo ve más. Ahora, ese velo es grueso. ¿Por qué? No puede haber luz. El Shekinah está iluminado por la gloria de Dios. Este es el libro más lindo, que bueno, después que estudiemos Romanos, después que terminemos Mateo, vamos a pasar a Romanos, y la continuación es Hebreo, que es el libro más difícil de la Biblia, el libro de Hebreos. Es lo más profundo que hay en la Biblia, Hebreos. Es el libro que amalgama, que fusiona lo que son todas las tradiciones del Antiguo Testamento, y las fusiona en la vida, existencia, ministerio, y muerte y resurrección de Jesucristo. Hebreos es lo máximo, es una profundidad increíble. Pero bueno, volviendo a esto, el sumo sacerdote entra, está ahí adentro, y si ya no suenan las campanitas, se murió. Y como nadie puede entrar, lo tienen que sacar con la pita. Entonces, siempre entraba él, y rociaba esas cuatro cosas. Ese velo era grande, no podía, para abrir esa cosa, solo una vez al año. Y él podía, y no nada más que él podía entrar, Jesucristo es el sacerdote, de acuerdo a la orden de Melquisedec. Es el sumo sacerdote, rey de, de Salem, o sea, rey de Jerusalén, de Jebus, la misma cosa, Jebus, la palabra Jerusalén, se cree que viene de las dos raíces, Jebus y Salem. Salem es un rey, Salem es Dios, la casa de Dios, ahí mismo, Jerusalén. Bueno, Jesús está en la cruz en este momento, lo que estamos viendo ahora en el versículo 51, está en la cruz, y dice que él, del momento que él expira, el momento que él entrega su espíritu, en ese mismo instante, él entra al lugar santísimo, a depositar su sangre. Ahí termina, el Antiguo Testamento. Ahí culmina, en el Antiguo Testamento usted llegaba el día domingo, con su palomino, con su, un burrito, digo, no, una oveja, un cordero, y le decía, suma a la nota que vengo por mis pecados. Y de acuerdo, y siempre fue como los diezmos Y de acuerdo a su situación, a su dinero, así también era lo aceptaban Vendían desde palomitas, vendían agodornices, vendían, qué sé yo, gorriones no, verdad, pero muy chiquitos Pero vendían cosas de acuerdo al dinero Y otra gente pues ya entregaba un toro, entregaba una maca, cosas grandes Las maca no son de ser varones, varones Entonces, así entregaban ellos por su ofrenda ¿Y qué sucedía? Lo que sucedía era que cuando ellos entregaban esa ofrenda, el sumo sacerdote la despedazaba y hacía todas esas cosas Ellos habían agarrado sus pecados, no que el sacerdote Y agárreme la otra idea del perdón de los pecados por parte del hombre Ahora me agarra usted la idea que no estamos tan perdidos O sea, hablando del catolicismo La idea es, fíjese bien, ellos tienen una idea muy concreta No crea que están, simplemente ellos se pusieron detrás de un confesionario Y comenzaron a repartir perdón La idea es bastante concreta De acuerdo al Antiguo Testamento Y no es que yo lo esté defendiendo Simplemente es la verdad El hombre llegaba Pagaba algo Daba algo al sumo sacerdote, al sumo sacerdote lo degollaba Y tenía derecho Hay una ley levítica en que son las partes que el sumo sacerdote tenía derecho a comerse A comer para su casa Aparte creo que era la espaldía y ciertas otras cosas La carne tal vez la más suave Bueno, entonces llegaba, pagaba a él Entregaba y que hacía el sumo sacerdote con su pecado Simplemente él era un instrumento Agarraba los pecados del hombre Y lo guardaba ¿Hasta cuándo? Hasta Jesús ¿Cómo entonces se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento? A través de palomitas, a través de corderitos, a través de cabritos Entregaban los pecados Entregaban sus animalitos y ellos les cubrían los pecados ¿Qué dice ahora el libro de Hebreos? Que habiendo penetrado Jesús de una vez y para siempre Por el camino vivo Habiendo roto el templo, el velo del templo Ya no se necesitan más sacerdotes Jesucristo entró de una sola vez Entró al lugar santísimo Y entonces todos los pecados fueron pagados Mientras, antes, antes de Cristo Los pecados estaban acumulados Ahora que vino el Señor Ya pagó todos esos pecados Y ahora se termina todo Y hay un simbolismo Que tal vez usted nunca lo ha notado En los siguientes versículos El simbolismo El efecto Del pago De tanto problema De tanta No digamos pecado No me quiero poner religioso Pero De tanta muerte De todo lo que el hombre ha causado De todo como hemos deteriorado la naturaleza De como hemos dañado a la raza humana De todas esas cosas De hay un Aquí vemos como la tierra se resiente Cuando viene alguien y dice Te restauro Ve usted en el versículo Vamos a seguir en el 51 El velo del templo se rasgó en dos De arriba a abajo Porque nadie lo podía partir Y de arriba a abajo Porque tiene que ser milagroso Para que no es que de abajo Comenzamos De arriba a abajo Es muy alto Partió de arriba a abajo Para abrir de una sola vez El camino A la santidad A toda persona Que reciba a Cristo Como su salvador personal No a la santidad De comportamiento Porque recibiendo a Cristo La conciencia misma Y la presencia del Espíritu Santo Va modificando el comportamiento Del individuo Y ahí es donde hablamos De la época de la gracia La elasticidad de la gracia Donde todos cabemos La elasticidad En el antiguo testamento no había Ahí solo podían adorar a Dios Los judíos Los gentiles eran vistos Y les llamaban perros A los gentiles El gentile es Yabim Nada Nada Sin embargo Jesús une Y dice en el libro de Hebreos Que uniendo las razas Hizo un solo pueblo Ya no hay otra cosa Somos un solo pueblo En este mismo instante Ahora Vea lo que sucede Cerró el templo Ya le expliqué Una cosa milagrosa No es más que eso Por más que personas Especulen De que cerró el templo Porque la bendición Venía de arriba No señor Nadie podía partir Era un tejido tremendo No se puede partir No lo puede despedazar Y él lo rasgó De arriba abajo Para abrir un camino amplio Para que todo aquel Que quiera entrar al lugar Santísimo Entra a través de Jesucristo Ya no al altar Sino nuestro cuerpo Se convierte en el altar Del Espíritu Santo Ahí se cambia Totalmente la situación Gloria a Dios Veamos lo que sucede La tierra tembló Y las rocas se partieron El pago total Ha sido Consumado es Que se pagó Pecados Pasados Presentes Y futuros De toda la humanidad Porque cree que Jesús Nos obliga a perdonarnos A unos a otros Porque siempre Tenemos que poner La otra mejilla Porque no ponemos Una La otra Y ahí vamos Porque tenemos que perdonar Setenta veces Porque tenemos que hacerlo Porque Dios Nos obliga Él pagó La deuda La tierra Traqueó Las cosas Claro Se estaba sacrificando Al Hijo de Dios El hombre El hombre estaba jugando De 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 La tierra Tiembla Las cosas Se estruen Y vean lo que sucede Mire que lindo Mira lo que sucede Dice Y la tierra tembló Las rocas se partieron Y se abrieron Los sepulcros Los muertos Estaban en ese momento Se abrieron Los sepulcros Todos los sepulcros De la ciudad No se si la ciudad No se si en todo el mundo Pero se abrieron Los sepulcros Pero los muertos No se movieron ¿Sabía usted eso? Ahí cualquiera dice Se abrieron los sepulcros Inmediatamente salieron Los muertos Por todo Jerusalén No señor Fue una cosa increíble Nadie se mueve Hasta que Cristo resucite Él es la primicia De la resurrección No podían salir antes No podían salir antes Veo usted Dice ahí Y dice Vinieron Luego Estamos siempre al final La tierra tembló Final del 51 Y se abrieron Los sepulcros Y muchos cuerpos De los santos Se levantaron Imagina usted Que asusta usted Se levantan Y ven que sus pecados Están terminados Están pagados No se El hecho De que se ha pagado La cuenta Inmortal La cuenta De todo lo que a usted Se le ocurra Que pueda cometer En la vida Están pagados En ese mismo momento Y nadie Absolutamente Nada Debe nada Solo los evangélicos Y los religiosos Nos hemos quedado Señalando a las personas Recordando los pecados Yo recuerdo Yo recuerdo Una señora De la iglesia Que le mataron A su esposo Lo sacaron Del negocio Y enfrente De ellos Le dieron Cuatro balas Y un día La vi que vino Al culto En ese tiempo Había una violencia Extraordinaria Y siempre aparecían Cuatro o cinco Mujeres de luto Los domingos Yo tenía El costumbre La iglesia Por lo menos Los cultos Eran menores Eran cinco cultos Y eran cinco cultos De mil quinientas gentes Por el espacio Y yo veía A las personas De luto Y me las acercaba Le digo Sabemos que estamos En una época De violencia Esta es su iglesia Yo soy su pastor Si usted necesita Algo Pues la señora Viense Si mi esposo Lo mataron Y mire Bla 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 Me contó Y una de las pláticas Nos fuimos haciendo Amigo Y le pregunté Que si conocía A las personas Que mataron A su esposo Y me dijo Si Quien lo mataron Mandaron a matar Son las señoras Que vivían pegados En el negocio pegado Y siempre fueron Rivalidades comerciales Y le digo Y la señora Muy cristiana Muy tranquila Me dice No yo no siento nada Además que Buscar una revancha Sería poner en peligro La vida de mis hijos Y De mis nietos Y Ya perdimos uno suficiente Para seguir peleando Pero usted sabe El rencor De tener pegado A la casa A aquel hombre Que le quitó la vida Al marido O al papá O al hermano Imagínese usted Siempre tiene uno La cosita La cosita Si yo tuviera Me traía O llamar a Suizenager Por ahí O a Rambo Para que me hiciera El favor Y un día Este hombre Se convierte A Cristo Y estábamos En las palabras Para nosotros Adquirir el albergue infantil Lo traíamos De Apulo Donde estaba localizado A nuestro local Aquí en Cinco Cedros En Lourdes Y Cuando aparece el Señor Y ahí estaba La señora Y la familia Exactamente Él llegó A regalar víveres Ya era cristiano Diácono de una iglesia Prominente en la ciudad Y cuando se fue El Señor Se puso un poquito nervioso Y se despidió Como hermano Y se fue Y le digo yo Ya Se fregó Porque me dice Hoy es Su hermano En Cristo Nada más Si Jesús Lo perdonó ¿Qué es lo que no va a perdonar usted? La tierra tembló Del precio De lo que le pueden haber hecho De lo que le están haciendo De lo que lo están humillando De las chingadas Que le están echando Ya lo pagó Jesús Y ahora Te lo soplas No tiene derecho A protestar Porque él no protestó Ni una pizca Por todo lo que nosotros Le hacemos al prójimo Ni una pizca No protestó nada Por lo que nosotros Le hacemos al prójimo Y cuando nos hacen algo Nosotros A poner el grito en el cielo Él pagó todito Los muertos se levantaron Y si quiero saber Que ya no debemos nada Dijo el muerto Hasta el entierro Me perdonaron Todo se pagó Veamos que sigue después Y saliendo de los sepulcros Dice el 53 Después De la resurrección De él Quiere decir Que esos jóvenes Pasaron sentados En su tumba Tres días Imagínense que espanto Imagínense que gente No también pudo haber recibido En Jerusalén a Cristo Después de haber visto Que la tierra se puso Completamente a oscuras Que todo se cerró Que no había absolutamente nada Y ahora vemos a este hombre Vemos que vamos por los sepulcros Y se levanta Y cuando Jesús resucita Se salen todos ustedes Yo creo que todos No hubiéramos ido para Cajutla Y al meterlo al mar Imagínense toda la Bermeja sola Y salimos corriendo Más abajo A pegar con los del general Vamos a ir Que barbaridad Y todos se levantaron Dice ahí Después de la resurrección De él Vinieron a la Santa Ciudad Y aparecieron a muchos Imagínense Llega usted a su casa Esta noche Y encuentra a su tía cenando ¿Qué tal hija? ¿Qué bebí? ¿Te acuerdas? Me quedo un poco escasa La ropita que me pusiste ¿Verdad? Y ajustar cuentas Con la herencia también Porque creo que Se clavaron la herencia Creo que se pelearon La herencia O que le falsificaron La firma Ajá Así que vos Me hiciste chanchullo Con la firma Imagínese usted Hasta Mire Detalles tan increíbles En la resurrección De Cristo Pero tan increíbles En la resurrección De Señor Muchas veces Leemos eso Y pasamos Y lo tenemos Así como que Si ahí están Pero y se presentaron A la gente Mire señores Hemos resucitado Aquel que ustedes Crucificaron No es otra cosa Que el Mesías Que tanto esperaron Pero si yo te enterré Pero aquí estoy Aquí se está mostrando Ahora nosotros No lo estamos viendo Pero tenemos un libro Que no se puede contradecir En toda la historia De la humanidad Y aún así no lo creemos No creemos en el infierno No creemos en la resurrección Creemos en una iglesia terrena Que somos cristianos Para portarnos bien Somos cristianos Para que mi esposo No beba Somos cristianos Para que mis hijos Agarren el buen camino Somos cristianos Porque es bonito Somos cristianos Porque es un gran compañerismo Sano Y todo Somos cristianos Por eso Pero no somos cristianos Sobrenaturales Sabiendo que vamos A ir a la gloria Que vamos a pasar Una eternidad Con el Señor Que vamos a estar No eso es decir Hablamos de todo eso Pero calme la pastora A ver cómo Cómo poder progresar Aquí en Cristo No sea más productivo Háblenos cómo hacer Tratos con el Señor Pastor Para que haya bolitas En la casa Así rapidito Nos componemos todos Dice también allá El 54 El centurión Y los que estaban con él Guardando a Jesús Visto el terremoto Y las cosas que habían sido hechas Ojalá fuéramos nosotros Como el centurión Hermano ¿Sabe qué está pasando? Los médicos de los hospitales Están volviendo muy incrédulos Nos están viendo a nosotros Los cristianos Como animales raros Ah sí, verdad Y la niña ¿Qué tenía? Pues fíjese que Ahí tenía un problema Y la vesícula no estaba Y ahora ya está Y sabe qué dicen los dundos Verdad que usted es evangélico Sí, por la gracia del Señor Sí Ah, así sí Y se va Es increíble Está viendo que le nació la cosa A la muchachita adentro Tienen sus dos Ultrasonografías en frente Una tiene hígado La otra no tiene hígado Tomadas con ocho días de diferencia ¿Y le vale un bledo a usted? Estaba yo hace unos días En un hospital Y me dice uno Mire Ah, usted es el hermano Tobio Así le digo Ah, como no Yo veo sus programas de televisión Como no Ajá Y mire Y no me dejaba hablar Con la gente que yo quería hablar No podía hablar Y ahí me estuvo parado Y es que mire Que no se queda Y me dice Y mire, mire Cuando usted viene a la iglesia Aquí que viene al hospital Aquí quebramos Me dijo Todos los muertos Todos los enfermos Comienzan a sanarse Y que esto y que lo otro Y lo oyó una señora Que tenía un niño Por favor pastor Póngamele las manos al niño Por favor Miren Me dijo Yo he visto milagros aquí Cuando vienen algunos pastores Y cuando viene esto Y cuando viene el otro Y le digo A ver que día Nos invita Nos acompaña A usted para estar en la iglesia Yo soy Zaybaba Me dijo Y le digo Y Zaybaba Que ha hecho aquí adentro No, todavía nada Y Jesús Que ha hecho aquí adentro Uh, milagros Aquí milagros Gloria al Dios Y esta gente Por eso decía Ojalá fuésemos Como el cinturión Ojalá fuésemos Como los mismos soldados Que quien sabe Si los soldados Que amartillaron los clavos También aceptaron al Señor ¿Quién sabe? Porque aquí De acuerdo al versículo 54 Dice El cinturión Y los que estaban con él Guardando a Jesús Visto el terremoto Y las cosas que viven Temieron en gran manera Y dijeron Dijeron Muchas veces se predica Que solo el cinturión Dijo Este era el Hijo de Dios Dijeron todos Todos le aceptaron Como salvador personal Todos Muchos de nosotros Estamos viendo los milagros Estamos viendo el cambio Mire Hay familias Pero tan dundas Pero tan dundas Pero tan dundas Que están odiando A la única persona Que no toma En toda la familia Porque es cristiana Y si sigues yendo A esa iglesia Ya no vengas A esta casa Y el resto son Atajo de pérfidas Y las todas locas Todas esto Y la única Que está enderezando Su paso Que anduvo En los caminos Y que ahora está bien A esa le rechaza Yo no entiendo Porque no te vas Con tus hermanos Ya no debería De vivir aquí Y los otros bien socavos Si mamá Tienes razón Mamá Si mamá Yo no entiendo Pídale a su pariente Para comprar una Biblia Y le va a meter una pedrada Pídale una cerveza Y le da tres Yo no entiendo eso Y esta gente Que habían estado Que se dieron cuenta De lo que ocurrió Que se dieron cuenta De lo que le ocurrió Esta gente Dice Este era el Hijo de Dios Ahora Había ahí En el 55 Estaban ahí Muchas mujeres Mirando de lejos Las cuales habían seguido Jesús Desde Galilea Hermanas Es increíble El ministerio De las mujeres Dentro de la vida De Jesucristo Es increíble Muchas veces Nosotros los hombres Nos llenamos la boca Diciendo Señoras Ustedes no pueden predicar ¿Dónde dice eso En la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia Que usted no le puede Poner mano a una persona? Dígame ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la Escritura Que usted no puede Recoger una ofrenda? ¿Dónde dice la Escritura Que usted no puede Recoger una ofrenda? ¿Dónde dice? Lo único que vemos Que no hay discípulas Ni apóstolas Eso es lo único que vemos Pero el ministerio De las mujeres En la Biblia Es increíble ¿Dónde están los doce? Los de la directiva De Jesús por supuesto Los otros ahí están ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el momento más crucial Cuando él expiró Cuando él rompió el velo Cuando él pagó la cuenta ¿Dónde están? Y quiénes Y ahora Usted sabe ¿Dónde le siguieron Estas mujeres? Desde ¿Sabe cuánto hay? Hay 68 kilómetros A puro pie De Jerusalén a Galilea 68 kilómetros Desde ahí Le habían seguido Y estaba la pobrecita Atemorizada Pero viendo de lejos Si no pregunte ¿Quiénes fueron las primeras En llegar al sepulcro? El Pedro apareció Al día siguiente Vamos Y lo fundieron Las mujeres Las mujeres Llegaron primero Que Pedro Pobrecito El Pedro Llevo Las mujeres Llegaron primero Es un ministerio Extraordinario Y muchas mujeres No lo están No lo están Ejecutando Dice la profecía De Joel Que no postre los tiempos El Espíritu de Dios Será derramado Sobre toda carne Y las siervas Y sobre toda sierva Habla del papel De la mujer El rol de la mujer En el desarrollo Del Evangelio Mundialmente hablando Las mujeres Tienen un papel Importante ¿Sabe por qué? Porque el hombre Es mucho más pecador De las mujeres O por lo menos Se les nota Y la mujer no Sin embargo Usted cuenta En las iglesias La cantidad De hombres y mujeres Y se va a dar cuenta Que hay más Hay más mujeres Que hombres En todas las iglesias En la nuestra Cambia un poquito Pero hay mucho más mujeres Cuando dicen Las mujeres de este lado Y los hombres de este lado Mejor no lo hagan Porque aquí está lleno Y un poquito De hombres Y aquí se hicieron Los maridos de esta Andan pecando Entonces Dios Tiene que poner Oiga bien Mujeres Tiene que poner Su vista En ustedes Porque los otros Están muy equivocados Están muy ocupados En el mundo Y las mujeres Están perdiendo Pero están perdiendo Un ministerio Extraordinario Aquí en una situación Tan fabulosa En una situación Tan difícil ¿Dónde están Los otros? ¿Quiénes fueron Los que se enfrentaron A los guardias? ¿Quiénes fueron Los que llevaron El incienso? ¿Quiénes fueron Los que fueron A buscar el cuerpo? ¿Quiénes dieron La noticia En la resurrección? ¿Quiénes lo bajaron De la cruz? ¿Dónde están Las mujeres ahora? Tienen Una oportunidad Extraordinaria Dios tiene Una misión Para cada una De ustedes No solo Molestar a su marido Predicar el Evangelio También Ni el marido Del prójimo Número 50 Mire como aplaude La mujer Mire como aplaude La mujer Y estaban ahí Dicen muchas mujeres No, no, no No pocas Muchas mujeres Ministerio de las mujeres Es increíble Y en toda esta parte Las mujeres Tienen De forma Toman un papel Pero increíble Están muchas Mirándolo De lo que había sido Entre las cuales Están María Madre Entre las cuales María Madre Jacobo José José Dijo Dijo Ahora vamos a ver Cuando los sepulcran En el 57 Cuando llegó la noche Vino un hombre Y dice Ahí vienen ya Mire usted Estos hombres Y que somos Un desastre Esto sí De escondidas Nos da pena Decir soy cristiano Nos da pena Decir soy evangélico Las mujeres Estaban ahí El hombre Aparece tarde En la noche ¿Dónde estaba en el día? ¿Dónde estaba el problema? No nos conviene Me dijeron unos evangélicos El otro día No nos conviene Ser vistos con ellos Con otro evangélico Y que no somos hermanos En Cristo No nos conviene Políticamente hablar Tutilla No hombre Le digo ¿Cómo llegamos a eso? Hombre Si estamos luchando Por una causa Como un hombre Y nuestro líder Es el mismo Es Jesucristo ¿Cómo es que ustedes Están poniendo La gente de la ¿Qué les pasa? No nos conviene Ser vistos Ideal Josecito de Arimatea Cuando ya pasó El problema Aparecieron Cuando las mujeres Se tomaron La peor parte La peor batalla La decisión De poder haber sido Encarceladas O molestadas Por ellos mismos Por los soldados romanos Aparece José de Arimatea Pero menos mal Que aparece Porque los otros dos Todavía no están Menos mal Que aparece Porque la verdad Que este hombre Llegaba Jesús de noche Porque tenía miedo Que le dijeran Que era creyente Saben en tu empresa Que tiene Biblia Saben en tu empresa Alguna persona Que ni un sticker De la iglesia Le quiere Bueno no 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 Y no digo Porque van a ir A lugares pantanosos Digo oscuros Este este Sino porque no quieren Que su carro Se dé color De cristiano Si usted supiera De lo que se pierde Si usted supiera De la garantía Que es andar El carro Completamente marcado Si usted supiera Que diga Ahí en su carro Cristo salvo Sin embargo Hay otra gente Que ponen otras cosas Y ponen Otras Otros Otros Este Escritos Y no Nosotros no tenemos Que tapar Como José de Arimatea Su familia Ya le digo Su familia Cuántos de estos Cinco mil Seis mil Gente que hay aquí Esta noche Cuántos Su familia Esta noche No sabe Dónde está Todavía no le ha dicho No es que No vaya a ser ¿Por qué? Como José de Arimatea De noche La Biblia En una bolsa Una bolsa Es para la lluvia Como no Para la lluvia Comprate una con cíper Como no Para la lluvia Nos da pena Pero sin embargo Este hombre A pesar de que Tuvo la valentía De ocupar Su posición Ocupar Sus influencias Para el Evangelio De Jesucristo Lo que muy pocos Hacemos aquí Cuántas cosas Pudiésemos solventar Con un pueblo Tan grande Como este Que se facilitarían Muchas cosas Cada una En su campo En la computación En la ingeniería En las leyes En los juzgados En los bancos ¿Dónde? Qué bonito sería Cuando usted aquí Dios le bendiga Hermano Amén Usted le dice A esa misma persona Dios le bendiga En un banco Y le dice Muchas gracias Cobarde Pero en el viernes De milagro Ahí está Toda la luz Pero para decir Jesucristo Es el Señor Ahí nos escondemos Ahí nos escondemos Ahí viene el hombre Durante el día No pasó nada Él lo estaba Crucificando No había nadie La mujercita Pues de lejos Y que va a ser Incluso el sistema Hebraico Es la mujer Es muy apartada La mujer Es un instrumento De la casa De los hijos De esto De lo otro No podía estar Metido En todas esas cosas Ahora son muy metidas En todas las cosas Pero eso era antes Vino el hombre José de Rico Rico de Arimatea Mire Dios no quiere Sus riquezas Dios quiere Sus influencias Dios quiere Sus caminos Dios quiere Sus amigos ¿Sabe por qué No quiere Sus riquezas? Porque Él se las dio A usted ¿Para qué La quiere? Nosotros tal vez No hay una necesidad Pero Pero él no Él no quiere Sus riquezas Si lo que usted Tiene Se lo dio Él Él lo puso En esa posición Para ocuparlo A usted Él puso A José Que naciera En Arimatea Él lo puso Que tuviera Influencia Con Pilatos Él lo hizo Un hombre Que no tenía Que tocar La puerta Ni anunciarse Dice En otro De los evangelios Que entró Osadamente A Pilatos Planga La puerta Es cantina Del oeste Pilatos Quiero hablar Con vos ¿Qué te pasa José? ¿Qué te pasa? Calmate ¿Dónde está el cuerpo En Nazareno? No es una injusticia Lo que has hecho Calmate Ya te lo voy a dar No Yo me lo quiero llevar Ya Mira Espera Calmate Vaya A ver si ya está muerto Porque no lo puedo bajar Si no está muerto Porque está condenado A muerte Y ya Corriendo Ya está muerto Llévatelo Llévatelo Pero calmate Llévatelo Dios lo puso En esa posición Como Dios te ha puesto A ti En esa posición En que estás Para que con tu mando Con tu influencia Con tu Con tu propiedad Con tu empresa Con tus Con tus compañeros Con la persona que tenga Yo me recuerdo Una vez que Estaba yo recién venido Al seminario Y estaba El coronel Aníbal Velarde Que ahora es un pastor nuestro Ahí en Atlanta, Georgia Este El coronel Era de los fundadores Fue fundador de nuestra iglesia Y él era director De la escuela De la escuela militar Y él todavía Con su estilo de coronel Un hombre diplomático Todo el tiempo Mira Toby me dijo Llévate a la escuela Te voy a poner Toda la escuela Para que les prediques Y Que oigan el mensaje Muchachos lo necesitan Recién nombraba En la escuela Y no te voy a pagar Me dijo Porque ahí se le paga Un salario a un sacerdote Pero llévate el carro Sin gasolina Te lo voy a llenar Ahí me dijo Pero gasolina regular Y total Se volaba para salir Yo empujando la cosa Y llego Y van a estar Toda la escuela militar 300 y pico estudiantes Eran 360 Toda la escuela militar En el comedor Llego yo Con mi saquito Ya en serio Se me paga Se me paga Y yo ya Así ya Pensando Pero imagínese 300 y pico De gente Dije yo Que bonito Así fuera en la iglesia Ya me daban Ganas de pedirle ofrenda Ya va Imagínese Saltándole ofrenda Y yo les predico El mensaje Y todo el mundo Hay del que se fuera a dormir Y después de todo ese Jaleo y chicharrones Que se echan durante el día Los pobrecitos Con unos ojos así Sentados Yo los había sentado A todos Porque me dice El comandante De no sé quién Le doy parte Me dijo Que si usted lo quiere parado Lo quiere sentado Y se sientan todos Y yo les predico Me acuerdo que les prediqué De saqueo Y uno durmiendo Con un ojo Nada más así De un lado Y de repente Digo bueno Y ahora que han escuchado El mensaje La palabra de Dios Yo quería preguntarle Si quisieran ustedes Recibir a Cristo ¡Guau! ¡Sí, señor! Dije yo Que soy un Billy Graham Yo dije yo Así es que Las multitudes Overecen Decía yo ¿Verdad? Mas no sabía Que el comandante Guardia le ha dicho El que no se ponga De pie Me lo agarren Mira Es la oración Más sonora Que hemos escuchado En la historia Y usted va a repetir Conmigo Ya que todos Yo esperaba unos 16 O 15 Todos parados Van a repetir Conmigo esta oración Diga usted Señor Jesús Señor Jesús Y dice Yo te recibo Yo te recibo Y dice ¿Cuántos hicieron La oración? Ya 360 Pero vea usted A los meses Aparecieron Varios Oficiales Por cierto Unos que están En Panamá Comenzaron a venir A la iglesia Y me contaron Lo que verdaderamente Había sucedido Antes que le dijeron Mire Va a venir El pastor del director Imagínese usted El pastor del director Así que van a hacer Lo que le digan Imagínese usted Claro Que usó el coronel Y ahora Él es un pastor El pastor Era una iglesia Bautista en Atlanta, Georgia Pero que Que usó Su posición Que le costó Nada No arriesgó nada Por cierto Por cierto Una navidad Tenía un anfiteatro Muy bonito Ahí Y no lo habían Estrenado Los oficiales Y nos lo prestó Para celebrar El culto navidad Porque usando Como José de Arimatea La posición En que usted está El compañero De trabajo El subalterno El ayudante De albañil El ayudante De carpintero El ayudante De lo que sea Mira Quiero hablarte De esto Estaban Haciendo esa torre Grande Ahí en la esquina Y todos los al mediodía Después de almorzar Que yo voy a mi casa En la esquina De ahí Estaba Un albañil Y el ayudante Los dos Todos los días Con un nuevo testamento Y siempre preguntaba yo ¿Quién habrá ganado aquí? El albañil El albañil sería La persona Más madura Tal vez De más años Y el jovencito Los dos en la cuneta Con un nuevo testamento Cada uno ¿Quién habrá Utilizado su posición? Si el aprendiz Cuando era aprendiz De albañil O el albañil El maestro de obra Para ganar a Cristo Al que está abajo Para ganar a Cristo Al compañerito Para que también Usara mi posición Mire señorita Mire Siente un momentito Quisiera hablarle Mire Ya que he visto Tanto problema Quisiera decirle Y usted no quise Claro su posición Le doblega un poco Le hace ser un poco Más receptible Y el poder De la palabra de Dios A los diez minutos Ya no necesita Esa condición Y este hombre Hizo exactamente Entró ahí Con toda la ley Y dice Y amando a José También había sido Disíplo de Jesús En 258 Este fue a Pilato Y pidió el cuerpo De Jesús Entonces Pilato Mandó Que se le diese el cuerpo Imagínese el diálogo Que fue entre las dos personas Pilato era el gobernador Pilato era un hombre poderoso Y el hombre pidió Y el otro le dio ¿Cuántos de nosotros No podemos pedir Ni el pasillo De la empresa Para tener una oración Antes de comenzar a trabajar Para que esa empresa Comience a funcionar Para que esa empresa Comience a progresar Porque ahí Se alaba Y se adora A Jesús de Nazaret Y no lo hacemos Le tenemos miedo A las circunstancias Y si le van a quitar El trabajo Por ser cristiano En esa empresa Quiero que sepa Que a Jesús Le va a dar lo mejor No crea Que le van a dejar En la calle Gloria al Señor Y tomando José El cuerpo Lo envolvió En una sábana limpia Saquemos nada más La palabra Sábana limpia Nuestro testimonio Nuestra situación Es la sábana Con que el Señor Es envuelto ¿En qué lo envuelve usted? Si Jesús Se asociara Conmigo Todo el día Y caminara Conmigo Por las calles De San Salvador Diría la gente Que con qué clase De personas Se asocia O diría la gente Que buena Selección Hizo el Señor ¿Qué clase De sábana Somos? ¿Qué clase De testimonio Tenemos? ¿Qué clase Cuando usted En la En la En la En el En el ¿Sabe que una cosa? Muchas veces No podemos decir Que somos creyentes Y no decimos Que somos creyentes Porque no tenemos Con qué justificarlo ¿Cómo le va a decir Usted Que es creyente A la persona Con que estuvo Tomando el viernes? Fíjate que Me convertí ayer Al evangelio Fíjate Yo pues Es bueno eso Fíjate Porque No aprende ¿Cómo? 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 Y por eso Muchas veces No tenemos ¿Qué clase De sábanas Somos nosotros Para envolver El testimonio Del Señor Este hombre Ocupó Su influencia Este hombre Ocupó Su posición Este hombre Se metió Porque el otro Dice Entró Osadamente Y si el Espíritu Santo Dice Osadamente Entró Intempestivamente A Pilate Mira papá Puede ser un gobernador Puede ser un alcalde Puede ser lo que querrá Pero mi hija Si me lo respetaba Él es mi maestro Él me enseñó a mí Él es mi Dios Si vos no querés nada Con Él Yo si quiero con Él Me lo respetaba Señor gobernador Dejan salvador No somos una minoría Somos el pueblo de Cristo Y se lo puso En un sepulcro nuevo Que había labrado En la peña Después de hacer rodar Una gran piedra A la entrada Del sepulcro Esas dos palabras Tan groseras Y se fue Y se fue ¿Por qué se perdió Lo mejor? Eso le va a pasar a usted Haber hecho el esfuerzo De venir esta noche No quedó ni una silla limpia Vacía Todo está lleno Hay cinco mil personas Sentadas aquí Más mil quinientos niños Allá afuera Vimos todo el espectáculo Hablamos del tabernáculo Hablamos del poder del Señor Hablamos de lo que es Jesucristo Hablamos de todo eso Y después se va a ir Y no volverá Este hombre César Usted ha oído todo esto Usted ha oído todo esto Pero no ha ganado nada José de Arimatea Se metió osadamente a Pilato Le gritó Le quitó el cuerpo Pilato tuvo que mandar al muchacho A ver si estaba muerto Le dijo Si ya está muerto Y déselo por favor Que este está muy enfurecido Llévatelo Llévatelo Andate Y se va Y Pilato sale con el cuerpo Le envuelve una sábana blanca Lo va y le pone un sepulcro nuevo Y se mete toda la cosa Y sella la roca Y por favor pone a todos sus empleados Y mueve la roca Y la pone así redonda Y ya Ya termina la labor Dundo ¿Qué pasó? Se perdió la resurrección Se perdió lo mejor ¿Qué ha ganado usted con venir ahora? Nada Nada Lo bueno Lo bueno es que vuelve Lo bueno es que se queda Lo bueno es que permanece Lo bueno es que es constante Lo bueno es que no es mediocre Lo bueno es que si se queda como esas mujeres Que fueron las primeras de llevar al sepulcro ¿Y qué dijo el ángel? Que precioso ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos a orar Gloria a Dios Padre gracias te damos por tu palabra Te queremos suplicar Señor por Las personas que están acá sin Cristo Que nunca te han recibido Le rogamos que nadie salga del templo Este es el momento más precioso del evento Le pedimos que Señor que usted interceda A través de tu santo espíritu Para los corazones En las personas que aún no han recibido a Jesús Si usted está acá sin Jesús Yo le invito a que se ponga de pie ahí donde está Si usted no tiene a Cristo en su corazón Póngase de pie Recibale ahora Abra su corazón a Él Venga usted a Jesús Dios le está llamando Y tiene un plan maravilloso para su vida Venga usted a Cristo Dios le bendiga Dios le bendiga Ayúdele ahí por favor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Póngase usted de pie Venga usted a Jesús Dios le bendiga Póngase de pie Póngase de pie Venga usted a Cristo Dios le está llamando Y tiene un plan maravilloso para su vida Venga usted a Jesús Dios quiere salvarle ahora Dios quiere bendecirle ahora Póngase de pie Dios le bendiga Hay mucha gente poniéndose de pie Sigamos orando Para que el Espíritu Santo se derrame Sobre toda carne que no conoce a Jesús En esta hora Póngase de pie Póngase de pie Dios le está llamando Póngase de pie Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Bendito sea el Señor Por las personas que están tomando el reto De entregar su vida a Jesucristo De ponerse a cuentas con Él De aceptarle en su corazón No hablamos de un cambio de iglesia No hablamos de un cambio de religión Hablamos de recibir a Jesús En su corazón Venga usted a Cristo Venga usted a Cristo Dios le está llamando Dios le está llamando Venga usted al Señor Póngase de pie Póngase de pie Dios quiere salvarle ahora Dios quiere bendecirle ahora Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Alguien más Alguien más Alguien más Póngase de pie Póngase de pie Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Venga usted a Jesús Dentro de unos momentos Ahí en su televisor Aparecerá una oración Para que usted pueda Ahí en su casa Con toda su familia Aceptar a Jesús Como su Salvador y Señor Abriéndole su corazón Residiéndole En ese Allí en su propio hogar Repita con voz audible A la par de El hermano que le leerá Esa oración En su televisor Por los parlantes De su televisor Y reciba a Cristo Usted y toda su familia Y luego venga a nuestra iglesia Queremos que se congregue Con nosotros Acá en el tabernáculo Bíblico bautista Amigos de Israel Le esperamos Al final del culto Aparecerán los horarios Aparecerá la dirección Mientras tanto Continuamos con la invitación Porque todavía Hay personas Aquí en la iglesia Poniéndose de pie Para recibir a Jesús En su corazón Venga usted a Cristo Venga usted al Señor Amén 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 El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús En tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Para consejería llámanos al 25-01-17-77 O para más información marca el 25-01-17-29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel